El ahogado más hermoso del mundo Un cuento de Gabriel García Márquez Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima y solo entonces descubrieron que era un ahogado Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos Casi tanto como un caballo y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres pues apenas sí cabía en la casa pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que el cadáver era de un ser humano porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno El pueblo tenía apenas 20 casas de tablas con patios de piedras y flores perdigadas en el extremo de un cabo desértico La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y a los pocos muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados Pero el mar era manso y pródigo y todos los hombres cabían en siete botes Así que cuando encontraron el ahogado les bastó con mirárselos unos a otros para darse cuenta de que estaban completos Aquella noche no salieron a trabajar en el mar mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguno en los pueblos vecinos Las mujeres se quedaron cuidando el ahogado le quitaron el lodo con tapones de esparto le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de descamar pescados A medida que lo hacían notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales Notaron también que llevaba a la muerte con altivez pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era y entonces se quedaron sin aliento No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo ni una mesa bastante sólida para velarlo No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos ni las camisas dominicales de los más corpulentos ni los zapatos del mejor plantado Fascinadas por su desproporción y su hermosura las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad Mientras cosían, sentadas en círculo contemplando el cadáver entre puntada y puntada les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo su casa habría tenido las puertas más anchas el techo más alto y el piso más firme y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro y su mujer habría sido la más feliz Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con sólo llamarlos por sus nombres y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados Lo compararon en secreto con sus propios hombres pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasías cuando la más vieja de las mujeres que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que con pasión suspiró Tiene cara de llamarse Esteban Era verdad A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre Las más porfiadas que eran las más jóvenes se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa tendido entre flores y con unos zapatos de charol pudiera llamarse Lautaro Pero fue una vana ilusión El lienzo resultó escaso Los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles El silencio acabó con las últimas dudas Era Esteban Las mujeres que lo habían vestido las que lo habían peinado las que le habían cortado las uñas y raspado la barba no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido infeliz con aquel cuerpo descomunal si hasta después de muerto le estorbaba Lo hubieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas a descalabrarse con los travesaños a permanecer en pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey y de mar mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo Siéntese aquí Esteban Hágame el favor Y él recostado contra las paredes sonriendo No se preocupe señora Así estoy bien Con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas No se preocupe señora Así estoy bien Solo para no pasar por la vergüenza de desbaratar la silla y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían No te vayas Esteban Espérate siquiera hasta que hierva el café eran los mismos que después susurraban Ya se fue el bobo grande ¡Qué bueno! Ya se fue el tonto hermoso Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer Más tarde cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz lo vieron tan muerto como siempre tan indefenso tan parecido a los hombres que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar Las otras alentándose entre sí pasaron de los suspiros a los lamentos y mientras más sollozaban más deseos sentían de llorar porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra el más manso y el más servicial el pobre Esteban Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas Bendito sea Dios suspiraron ¡Es nuestro! Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujeres cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados quisieron encadernarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla como había sucedido con otros cuerpos pero mientras más se apresuraban más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento otras estorbando allá para abrocharle una pulsera de orientación y al cabo de tanto quítate de ahí mujer ponte donde no estorbes mira que casi me haces caer sobre el difunto a los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones pero ellas seguían tropezando mientras se les iban suspiros o que no se les iban lágrimas así que los hombres terminaron por despotricar que de cuándo acase semejante al boroto por un muerto al garete un ahogado de nadie un fiambre de mierda una de las mujeres mortificada por tanta indolencia le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento era Esteban no hubo que repetirlo para que lo reconocieran si les hubieran dicho Sir Walter Rallish quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo con su guacamaya en el hombro con su arcabús de matar caníbales pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo y allí estaba tirado como un sábalo sin botines con unos pantalones de siete mesinos y esas uñas rocayosas que solo podían cortarse a cuchillo bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado de que no tenía la culpa de ser tan grande ni tan pesado ni tan hermoso y si hubiera sabido que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para ahogarse en serio me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles como ustedes dicen para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podía concebirse para un ahogado expósito algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban y estas se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar a última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores y otros se le hicieron hermanos tíos y primos así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí algunos marineros que oyeron el llanto a la distancia perdieron la certeza del rumbo y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles la aridez de sus patios la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo no tuvieron necesidad de mirarse unos a otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo jamás pero también sabían que todo sería diferente desde entonces que sus casas iban a tener las puertas más anchas los techos más altos los pisos más firmes para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesanos y que nadie se atrevería a susurrar en el futuro ya murió el bobo grande que lástima ya murió el tonto hermoso porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados para que en los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala con su astrolabio su estrella polar y su ristra de medallas de guerra y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe dijera en 14 idiomas miren allá donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles si allá es el pueblo de Esteban que no saben que no saben Gracias por ver el video.